Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10, edición estelar. Les saludamos con mucho gusto Richly Montenegro, Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches, Maribel Richly, amigos y amigas televidentes. Gracias por informarse a través de Acción 10. Richly Montenegro da inicio con nuestras noticias. La imagen de Santo Domingo de Guzmán fue subida a su trono la mañana de este jueves en las Sierritas de Managua, donde permanecerá hasta el 1 de agosto del próximo año. La mañana de este jueves en la iglesia de las Sierritas de Santo Domingo, el padre Juan Erges Carballo ofició una misa en la que pidió cultivar las fiestas patronales con devoción y transmitir dichas tradiciones a las nuevas generaciones con el fin de mejorar la fraternidad con el prójimo. Un día después de haber culminado el recorrido de la imagen en la capital, donde estuvo por 10 días. Y sin duda la primera palabra que resumiría los sentimientos, los propósitos, por qué estamos esta mañana aquí, por qué hemos participado en esta jornada de amor y devoción, es sin duda la palabra gracias. Gracias, gracias. Estamos aquí para darle gracias a Dios, a la Virgen, a Santo Domingo, porque hemos participado en estas festividades y todos hemos puesto nuestro esfuerzo físico, nuestra oración, nuestro ánimo, nuestro entusiasmo admirable. Yo creo que si en algo estamos de acuerdo todos, es que ha sido un desborde de la participación de todos nosotros en estas festividades. Posteriormente la imagen fue desvestida de la base donde fue colocada, conocida como Peaña, y fue bailada por unos minutos para luego ser subida a su trono, donde permanecerá hasta el 1 de agosto del próximo año. ¡Gracias! De esta manera las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán culminaron en la capital. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Este jueves, Cruz Roja Nicaragüense brindó el detalle de las atenciones realizadas durante las fiestas de Santo Domingo de Guzmán. Cruz Roja Nicaragüense dio a conocer los servicios prestados en las festividades del Santo Patrono de los Managuas, Santo Domingo de Guzmán. La imagen representa al presbítero castellano, fundador de la Orden de Predicadores, conocidos como Dominicos. Nosotros realizamos un total de 520 atenciones. De estas las catalogamos en 81 atención prehospitalaria, 405 labores preventivas. Esto es importante porque nuestro personal, mientras va el recorrido del Santo, va brindando diferentes recomendaciones a los promesantes y a toda la población que estuvo participando de esta actividad. Así mismo realizamos la entrega de dos niños que se reportaron como extraviados, cuatro accidentes de tránsito, una intoxicación alcohólica y dos quemaduras de primero, segundo y tercer grado. El Real Santo Domingo de Guzmán nació un 8 de agosto de 1170 en España y falleció el 6 de agosto del año 1221 en San Dominico, Bolonia, Italia. La imagen del diminuto santo tiene en el país una tradición aproximadamente de 136 años. Cada bajada y subida involucra instituciones de atención médica y seguridad. Estuvo también atento a poder brindar a la ciudadanía la asistencia inmediata con el puesto aquí en Belmonte y el puesto que tenemos en Don Bosco y realizamos un total de 23 servicios de ambulancia a nivel de Managua. En comparación al año pasado, este año nosotros realizamos un total de 1101 servicios, ya ingresando aquí los datos del 31 primero y el 9 y 10 de agosto. El año pasado nosotros realizamos apenas 254 servicios. El santo patrono de los Managuas históricamente fue Santiago Apóstol, pero sucumbió ante Santo Dominguito de Guzmán. De las 254 atenciones que nosotros realizamos en el año pasado, en el año 2022, realizamos 47 servicios de ambulancia, 155 labores preventivas, 17 atenciones prehospitalarias, 33 accidentes de tránsito, una quemadura y una persona fallecida por accidente de tránsito. Entonces hemos visto que disminuyeron esto de cara, que todavía nos encontramos en el contexto de la pandemia de la COVID-19. La historia relata que un día de 1885, cuando Las Irritas no era poblado, el campesino Vicente Aburto encontró en el hueco de un árbol quemado la diminuta imagen. El misterio es, ¿de dónde lo trajeron y quién lo dejó ahí? Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Este jueves se esperan lluvias intensas en la zona del Caribe y norte del país debido a la presencia de la onda tropical número 24 en el territorio nacional. La presencia de la onda tropical número 24 ha generado condiciones de lluvias en diferentes zonas del territorio nacional, según el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA. Para la noche de este jueves, las lluvias continuarán con intensidad en la zona del Caribe y norte del país. Las posibilidades de lluvias en la zona del Pacífico, de Centroamérica, generándose lluvias que podrán estar afectándonos durante los próximos días. Al mismo tiempo, para el periodo del 17 al 23, mantenemos siempre posibilidades de lluvias que estarán un poco bajo de la norma histórica, pero mantendremos algunas condiciones de lluvias y al mismo tiempo mantenemos las formaciones ciclónicas que vienen avanzando desde la parte del África hacia las Antillas Menores y posteriormente hacia el Caribe. Se esperan entradas de ondas tropicales para los próximos días, las que también provocarán precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Nicaragua mantenemos también posibilidades de lluvia en todo lo que sería la parte del Caribe, región central Triángulo Minero, buscando hacia el centro sur, como también Huaco, Chontales, de cerca del lago de Nicaragua, en las zonas de Huá, como también en Matagalpa, algunos momentos parcialmente soleados con lluvias, pero siempre combinándose con tormentas eléctricas, Ginotepe y Rivas y las zonas de Occidente para en horas de la tarde y partes de la noche. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. En otros temas, un camión cisterna que movilizaba alimentos se desprendió en plena carretera. Se presume que el incidente ocurrió por fallas mecánicas en el automotor. Jimmy Romero con los detalles. Un camión cisterna que se desplazaba en el sector de La Garita en la carretera Panamericana Norte obstaculizó por varias horas el tráfico la mañana de este jueves, luego que la parte de carga se desprendiera de su cabezal. ¿No pasó nada más? ¿No está golpeado? No, nada, nada. Solo se desprendió interno, pues. Y cayó ahí el pavimento. ¿Y qué transportaba? No, ahí nomás iba, ante madera. ¿Y qué transportaba? ¿Va lleno, verdad? Sí, carga. Llevo materia prima. Como se ve en imágenes, el vehículo pesado quedó desprendido en parte sobre el pavimento. Según el conductor Norwin Espinosa, la causa del incidente pudo haber sido un desperfecto mecánico. Pero todo bien, ¿no? Pues no colisioné con nada, no, no. Ah, qué bueno, que venía solo. Sí, venía solo. ¿Nada de gravedad entonces? No, no, nada, gracias a Dios, pues. En la cisterna, el conductor transportaba productos alimenticios para apoyo para luego ser entregado a una empresa en el sector de las maderas. Al lugar se hicieron presentes agentes policiales para descongestionar el tráfico en dicha carretera que es utilizada por el sector comercial. Jimmy Romero, Acción 10. Una cisterna que transportaba aceite vegetal se estrelló en uno de los muros del puente de Santa Rita, ubicada en la carretera que va desde Juigalpa al Rama. Esto luego que el conductor de una rastra irrespetó la señal de Seda El Paso. El irrespeto del conductor de una rastra a la señal de Seda El Paso en el puente de Santa Rita, ubicado sobre la carretera Juigalpa al Rama, provocó que el chofer de una cisterna que transporta aceite vegetal se estrellara en uno de los muros del viaducto. Una rastra que iba ahí, no me dio el sede y casi me sacó de la carretera y no tuve más chance que quedar en el puente. Sí, se arrancó el eje. Arrancó y los tanques de diésel y todo se cayó. ¿Pero resultaron alguna persona le llamadas a usted? No, 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 solo yo venía nada más. ¿De dónde venía y para dónde se dirigía? Venía de Managua para Rama. ¿Para el Rama? Sí, de Guapilla, cargada de aceite. ¿Qué carga usted? Aceite, palma. Al lugar del accidente llegó el profesor Gerson Carrillo, representante del Sinaprete en Juigalpa, junto a los bomberos unificados y técnicos del Marina. Exactamente no es aceite, es diésel. Y estamos aquí junto con los técnicos que ven el medio ambiente, que es el Marina, resolviendo el asunto porque puede dar fricción entre las llantas y es combustible y puede provocar incendios. Entonces, estamos tratando de mejorar la situación, a ver si conseguimos una cantidad de arena para mitigar el asunto. Las autoridades del orden público exhortaron a los conductores a respetar las señales de tránsito. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Una caponera tomó fuego al momento que iba en marcha en el mercado del municipio de Diriamba. Afortunadamente, nadie resultó con quemaduras. Kevin Arrieta con todos los detalles. Aparentemente, el recalentamiento en el tanque de combustible de una mototaxi en la que viajaban tres personas fue la causa para que ardieran llamas en el mercado municipal de Diriamba a la tarde de este miércoles. Y es que el rápido actuar de los comerciantes y compradores ayudaron a que el siniestro no se extendiera a otros lugares. Afortunadamente, el conductor y los dos pasajeros que iban a bordo resultaron ilesos para Acción 10, Kevin Arrieta. Continuamos. Familiares de una joven que falleció el pasado 7 de agosto aparentemente por ahorcamiento piden que se investigue a fondo la causa de su deceso, ya que ellos acusan a su hermano de haber sido el autor de su muerte. Familiares de Daniusca Valesca Rostrán, de 23 años de edad, quien falleció el pasado 7 de agosto supuestamente por la vía del ahorcamiento, piden que se hagan las investigaciones pertinentes para dar con las verdaderas causas del deceso, ya que señalan a la gente al hermano y a la madre de la víctima como el autor y cómplice respectivamente de su muerte. Por ahorcada, ¿verdad? Y lo que pedimos es justicia porque para nosotros no estamos conformes que la hayan dado por ahorcada. Creemos que hay mano criminal por parte de la familia de ella y queremos pedir investigación, que investiguen a fondo por qué su muerte. Y yo digo que hay todo que ver el hermano, que lo mire muy sospechoso y la mamá, cómplice. Incluso no hubo gente y a las 12 de la noche se enllavaron esa puerta. Según ellos, llegamos al día siguiente y una vecina nos dijo y están dispuestos a dar declaraciones a los vecinos que también saben que esa muerte está muy rara. Que una vecina fue que llamó a medicina legal y a la policía, pero la mamá no dejó que se llevaran el puerto. Lo que vengo a exigir más que esto es que se venga a hacer un estudio realmente cómo fue la muerte de ella, ¿me entiendes? ¿Ustedes no están conformes? No estamos conformes porque necesitamos que la medicina legal haga realmente el estudio y determinar qué fue realmente lo que pasó, ¿me entiendes? ¿Cuándo llegaron al hogar? ¿Usted llegó al hogar? Realmente no llegué yo por el temor que me incluyeran a mí, ¿me entiendes? Porque la madre de ella también padece de enfermedades mentales, tiene hijos que son inhaladores de pega y el miedo mío es que tengo tres hijos, son dos varoncitos y una niña. Sí, y bueno, realmente no me gustaría que ya estén ahí y bueno, pido ayúdanos para que me den la custodia totalmente. Vecinos del lugar manifestaron que la fallecida tenía discusiones con su hermano y su mamá frecuentemente, por lo que presumen que pudo ser el motivo que lo llevó a tomar la decisión de acabar con la vida de la joven. Ella cerraba las puertas durante, estaba la muchacha en el velorio, ella no se dejaba apoyar, incluso pues cuando llamaron a la policía para que investigara y viniera a levantar el coche, ella no quería, ¿me entiendes? Ya cuando vino a medicina legal creía que se la iban a llevar, ella hizo, ¿me entiendes? Bueno, entonces yo no lo hago inlógico y que cuando vinieron los familiares, había un hijo que andaba con la chavalita, un grupo de drogos y yo no lo hago inlógico porque los dos hijos son drogos, caminan día y noche, ¿me entiendes? Y yo como vecina no... ¿Cómo era la relación? ¿Ustedes como vecinos cómo era la relación? Bueno, ella no tiene comunicación con nadie aquí en el barrio, la señora no tiene comunicación con nadie. Mientras la madre de Rostrán negó ser cómplice en la muerte de su hija y relató que uno de los niños fue quien la encontró colgada del árbol. ¿Ustedes como vecinos están haciendo esto? ¿No es una muerte natural? Sí, no, es que... ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va a ser? Ella venía todas las mañanas, todas las mañanas venía después de su trabajo, vino el forense y yo le pregunté pues qué era... qué era pues este... el de los caminos, porque ahí lo ayudó. ¿En ese árbol? No, qué... ella... ella... eso era por lo que teníamos las discusiones por los niños, porque ellas pues tenían preferencias más grandes y a los dos chiquitas ella pues les pegaba más todo que al grande. Esa era la discusión. La joven trabajaba como mesera en un bar de la capital y habitaba en Villa Canaán, en Managua. Familiares exhortan a las autoridades policiales a que le den seguimiento al caso y se aclaren las circunstancias de esta muerte. Con cámara de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Una señora que viajaba como pasajera en un taxi resultó con lesiones en su rostro luego de ser impactado el vehículo por otro carro que irrespetó la luz roja del semáforo. Yarix Acalero con la información. Con lesiones de consideración en su rostro resultó la señora Jacqueline López, al ser impactado por otro vehículo, el taxi donde ella viajaba, en el sector de los semáforos de la Asamblea Nacional. Al lugar se hicieron presentes miembros de la Cruz Roja Nicaragüense y peritos de la Policía Nacional. La señora que iba, ¿cómo va? Mía, mía. Íbamos para la casa. ¿Y cómo va ella? Un poco grave, está golpeada, pues yo me siento un poco golpeado. No, pues, gracias a Dios, bien. ¿Él iba a exceso de velocidad o cómo fue? Sí, pues, exceso de velocidad tuvo que haber venido. Según versión del conductor del taxi, el carro que los colisionó aparentemente se tiró la luz roja del semáforo y que el hombre que conducía dicho vehículo supuestamente venía en estado de ebriedad. La lesionada, que en ese momento se dirigía a su casa de habitación, fue trasladada al hospital en Infonseca, mientras que las autoridades realizarán las averiguaciones correspondientes para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados. Con imágenes de Luden Marenco para Acción 10, Yarick Sacalero. Varias comunidades del municipio de Matiguaz en el departamento de Matagalpa quedaron incomunicadas producto de la crecida de ríos que dejaron las fuertes lluvias caídas este jueves. Más de una hora de lluvia registrada en el municipio de Matiguaz, que inició a caer a eso de las 11 de la mañana de este jueves, causó que al menos cuatro casas quedarán anegadas y varias comunidades completamente incomunicadas por la crecida del río Quiragua. El nivel de agua que pasa debajo del puente que divide a los barrios Jorge Luis Cuaresma y Pancasán impidió el paso de peatones y conductores. En el lugar, las corrientes arrastraron a una res que pereció ahogada. Mira, mira, mira. Esperate, déjalo que venga. Dejalo que venga. Dejalo que venga, déjalo que venga, para que nos pasemos en cadena. En cadena. Por favor. Y bien. Arrastrarnos no nos va a arrastrar, no tiene fuerza. Está pegado, mira. Sí. Esta lluvia es considerada una de las más fuertes de los últimos años por los propios habitantes de la zona, quienes tuvieron que subir sus enseres a la parte alta de su vivienda para evitar que se dañaran. Para Acción 10, Kevin Arrieta. La falta de señales de tránsito ocasionan un nuevo accidente que dejó cuantiosos daños materiales en el municipio de Bluefields. Nuestra corresponsal en la zona con todos los detalles. Este miércoles en una de las calles céntricas de la ciudad se registró un nuevo accidente de tránsito donde se vieron involucrados una camioneta Jailu color negro placa RS 6545, a donde iban a bordo al menos cinco personas procedentes de Nueva Guinea y un vehículo taxi Kia Morning color verde placa RS 932. Cuando hablamos de las señales de tránsito, estamos hablando de que es un derecho constitucional de que se nos señalicen las vías para que tanto los conductores como los peatones que somos los usuarios de las vías públicas, pues podamos conducir o circular con más tranquilidad, con más derecho a circulación. Cuando digo derecho me refiero a que ya cada quien se sienta seguro de lo que está haciendo. Expertos en temas de manejo vial en Bluefields advierten que estas colisiones y accidentes se continuarán dando por la falta de señalización correcta en las vías. A esto se le suma el deterioro de la mayoría de las calles de la ciudad. Son contadas las calles que están en buen estado, el 80% de las vías están en mal estado y a eso se le agrega la desinformación que tienen los peatones a nivel de los colegios, a nivel de los trabajos, a nivel de los barrios sobre el uso correcto de las vías públicas. Asimismo, hacen el llamado urgente en la atención de la educación vial para evitar accidentes que dejan grandes daños materiales y en otros casos hasta pérdidas humanas. El llamado es a nuestras autoridades municipales para lo que es el ámbito urbano. Pintemos los reductores de velocidad, o sea, no se ven. Desde Bluefields, este es un reporte de Heysel Zamora para Acción 10. Dos ciudadanos nicaragüenses sospechosos de trasladar 1.300 paquetes de marihuana fueron capturados en Costa Rica. La policía en Costa Rica informó de la detención de tres personas, entre ellas un tico y dos nicaragüenses de apellido García y Machado, a quienes señalan como sospechosos de transportar más de una tonelada de marihuana. Las autoridades indican que los detenidos desencadenaron una persecución en el mar durante la noche del martes a unos 111 kilómetros al sur oeste de Quepos, Punta Arenas. Luego de unos minutos, se logró interceptar la lancha. Esto es parte de los trabajos de contundencia que ejercemos como Ministerio de Seguridad Pública, las policías combinadas, en este caso apoyados por un avión de los Estados Unidos, procesado judicialmente por la Policía de Control de Drogas y la investigación que también trae este caso. Según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública, el cargamento es de 1.300 paquetes con un peso aproximado de tonelada y media. Es importante que ya en los últimos ocho días hemos tenido tres capturas importantes y esperamos seguir con esta operación que tenemos sostenida en tanto en el Pacífico como en el Caribe como parte de la articulación de las diferentes fuerzas del Ministerio de Seguridad Pública. De una captura de un cargamento de 1.300 paquetes que al final del peso es alrededor de tonelada y media, marihuana, posiblemente para consumo nacional, un costarricense y dos nicaragüenses involucrados. Las autoridades señalan que el costarricense detenido cuenta con antecedentes por transporte ilegal de material pirotécnico y tanto él como los dos nicaragüenses que lo acompañaban quedaron a las órdenes del Ministerio Público para el debido proceso. María Esther Ordóñez, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. En Argentina, una madre de 22 años de edad y embarazada de gemelos fue captada en video al momento que agredía a su hija de un año por no querer caminar. La mujer le dio golpes en la mano y la arrastró por la calle. Advertimos que hay imágenes que pueden herir la sensibilidad del televidente. ¿Qué le pasa a esa mujer? el vídeo ha causado indignación en la población en la provincia de corrientes en argentina al ver las imágenes que han sido publicadas en internet y en las que se observa como la mujer agrede a su hija de un año y 10 meses de vida porque la pequeña no quería caminar y le pedía que la cargara en un momento la niña pierde la estabilidad y cae al suelo la mujer le empuja le da golpes con su mano posteriormente se ve que le da varios puntapié después la levanta de los brazos y la arrastra para finalmente cruzar la calle tras la publicación de las perturbadoras imágenes la policía de corrientes intervino de oficio el caso lograron identificar a la mujer de 22 años de edad quien actualmente está embarazada de gemelos las autoridades indicaron que está bajo investigación y la niña se encuentra en un hospital bajo el cuido de su abuela materna ya que médicos constataron que presente heridas en su rostro y cuerpo además muestra signos de abandono las lluvias registradas en las últimas horas en venezuela han causado inundaciones en varias comunidades de caracas según datos brindados por autoridades del gobierno afortunadamente no se reportan víctimas mortales indican que se han reportado desbordes de ríos y en redes sociales han sido publicadas imágenes en las que se observa las afectaciones generadas por las lluvias ante esta situación el ministro de interior y justicia remijo ceballos informó de la activación del centro nacional de control de emergencias y desastres para brindar asistencia en todo el territorio y con coordinación entre las autoridades locales y nacionales un hombre armado con una escopeta irrumpió este jueves en una oficina bancaria de beirut retuvo a los empleados y amenazó con prenderse fuego a sí mismo utilizando gasolina si no le entregaban sus ahorros que aseguran de momento están bloqueados por el banco el hombre efectuó tres disparos de advertencia y dijo que llegaba al lugar para que le entreguen 200 mil dólares que él tiene en su cuenta bancaria y cuando el cajero rechazó la solicitud comenzó a gritar que sus familiares estaban en el hospital posteriormente sacó el arma de fuego tras varias horas de negociación con agentes policiales el ciudadano aceptó entregarse a los uniformados según indican medios locales los bancos libaneses que sufren problemas de liquidez desde finales de 2019 aplican una estricta limitación a la retirada de activos en moneda extranjera lo que hizo que se evaporasen los ahorros de muchos ciudadanos las autoridades en corea del norte han confirmado la muerte de nueve personas y otras siete han sido reportadas como desaparecidas tras las fuertes lluvias que han causado inundaciones en carreteras estaciones de metro y viviendas según han indicado las precipitaciones que han caído en los últimos días en diferentes zonas de ese país son consideradas como las más fuertes en los 115 años que corea del sur realiza observaciones climáticas a través de un informe se ha detallado que en total unas 600 personas se han visto afectadas y muchas de ellas han sido obligadas a dejar sus viviendas maría ester ordóñez acción 10 en temas nacionales un hombre de la tercera edad originario el municipio de ocotal se rindió a la muerte en el hospital antonio lenín fonseca luego que fue golpeado por desconocidos la madrugada del pasado domingo efectivos de una patrulla policial de ocotal nueva segovia encuentran a ciudadano golpeado en barrio sandino identificado como josé luis sánchez gómez de 64 años la madrugada de este pasado 7 de agosto a quien le trasladaron hasta el hospital de ocotal pero despacharon ya después dicen que de allí lo llevaron la policía lo más muerto sólo este no y ni lo conocía que es más ahí lo habían golpeado y dice a las 10 dicen que él estaba dormido producto del estado grave e inconsciente en que lo dejaron presuntamente personas desconocidas de inmediato fue remitido al hospital de referencia nacional en infonseca en managua de que la policía no no a mí pues cuando cuando yo fui que me fuera a reconocerlo en el hospital a mí la policía no me dijo de que si era accidente o sea no dijeron nada la golpiza que sufrió josé luis sánchez fue la causa para que éste se rindiera ante la muerte este pasado miércoles 10 de agosto y lo que queremos me tiene que la por las autoridades se pongan en el plan ahí a y que le dan el ánimo a buscar que esos tipos que lo golpearon porque honestamente allá salió en el dictamen de que fue que lo golpearon no fue accidente se dice que ya hay presuntos detenidos por sospechas del crimen con la colaboración de marvin gadea en ocotal nueva segovia jorge corrales un hombre de 38 años de edad es el tercer contagiado con el virus de la viruela del mono en guatemala así lo confirmaron las autoridades sanitarias de dicho país las autoridades sanitarias en guatemala confirmaron un tercer contagio por la viruela del mono se trata de un hombre de 38 años de edad el director del laboratorio nacional de salud césar conde explicó que el caso se detectó tras realizar el paciente una prueba en una clínica privada y que el infectado es originario de la ciudad de guatemala indican que se encuentra en aislamiento según información brindada por el funcionario el guatemalteco contrajo la enfermedad en un espacio estrecho y aclaró que el virus no se contagia solo por transmisión sexual sino también al tener contacto con personas en espacios reducidos según la cartera sanitaria se realizan las investigaciones para establecer si este nuevo caso de la viruela del mono tiene relación con los dos casos anteriores ya confirmados también en la capital el primer caso de la enfermedad fue dada a conocer el pasado 3 de agosto la jefa del departamento de epidemiología del ministerio de salud lorena gober recomendó evitar el contacto directo con fluidos corporales de personas con lesiones en la piel la organización mundial de la salud ya ha declarado como una emergencia sanitaria debido a que más de 75 países tienen contagios de la enfermedad que ya ha causado muerte en varias naciones los últimos fallecimientos han sido reportados en ecuador y españa marie ester ordóñez acción 10 algunos productos que nicaragua exporta al mercado internacional han empezado a bajar su valor así lo refleja el índice de precios alimenticios dado a conocer por la fao pero qué impacto tendría en el sector agroexportador jimmy romero nos amplía de junio a julio del presente año el sector exportador del país ha empezado a resentir la caída de precios a nivel internacional de algunos alimentos y productos desde que la pandemia de la covic 19 hizo presencia en el país el sector agroexportador se venía beneficiando de la espiral alcista en algunos productos tal es el caso del oro en bruto café carne bovina azúcar frijoles entre otros el mercado mundial empieza a aprender a trabajar con los efectos post pandemia y con los efectos de la guerra en europa entonces lo que sí podemos mencionar es que aquí en nicaragua nosotros sí nos vimos favorecidos si comparamos el mismo período de enero a julio del año 2021 con enero a julio del año 2022 los precios han aumentado casi un 11 por ciento verdad pero nuevamente eso no significa que van a ser sostenibles esos aumentos de precios porque ya se empiezan a ajustar sin embargo esta nueva tendencia según guillermo jacobi expresidente de la asociación de productores y exportadores de nicaragua apen no ocasionará que se logre la meta propuesta de 4 mil 200 millones de dólares en ventas al cierre del año y que fácilmente podemos llegar a un 14 por ciento sobre el año pasado y que para finales de año perfectamente podemos estar en unos 4 mil 100 4 mil 200 millones de dólares en lo que es el régimen definitivo ahora el régimen de zona franca tiene otro comportamiento pero también el régimen de zona franca presenta aumentos importantes dado a el levantamiento del consumo de los principales mercados que es el de los eeuu en este caso en zona franca en los primeros siete meses del 2022 nicaragua alcanzado un crecimiento de 16.3 por ciento en valor es decir lo vendido excedió a los 2 mil 539 millones de dólares mientras los volúmenes crecieron solo 5 por ciento con respecto al mismo período del año pasado jimmy romero acción 10 en conferencia de prensa la policía del departamento de rivas dio a conocer los resultados de los planes operativos realizados del 4 al 10 de agosto en los cuales seis personas fueron detenidas señaladas de cometer diferentes delitos en una conferencia de prensa la policía nacional de rivas dio a conocer resultados de planes operativos realizados del 4 al 10 de agosto en los cuales seis personas fueron detenidas por diferentes delitos cuatro de ellos por robo con intimidación uno por violación y otro por abastecimiento de droga violencia ocupada a los delincuentes y el 72.5 gramos de marihuana los delincuentes detenidos por robo con violencia buenos aires roldan josé ampié castillo en municipio de riva como se los anónimo a en san juan del sur jefferson otoniel gonzález galeano y que vimos se lindo o como abastecedor de droga detenido en municipio de arriba delincuente ronald alberto lópez solí al que se le ocupó 72.5 gramos de marihuana por el delito de violación sexual delincuente tony javier garcía amador en municipio de tola cabe recalcar que la ciudadanía ribense continúa pidiendo mayor presencia policial por la noche en el sector de la rotonda jesús del rescate ya que muchas personas han sufrido robos en acción 10 les informó eva torres continuando con más noticias este 27 28 de agosto se estará llevando a cabo la feria expo hogar en la que se ofertarán más de 40 proyectos habitacionales a los que las familias podrán optar por medio de financiamientos general y dominguez con la información la cámara de urbanizadores de nicaragua realizará este próximo 27 y 28 de agosto la tercera feria expo hogar con la participación de 55 empresas que presentarán más de 40 proyectos habitacionales ubicados en la capital y departamentos del país dentro de esta feria podrán encontrar proyectos de vivienda desde los 25 mil dólares hasta los 200 mil dólares o un poco más la mayoría se encontrarán ubicados en la zona de managua pero también tendremos ubicado en masaya león granada riba y en la zona de playas como esa juan del sur y tola no además participará como les comentaba toda la banca en el primer semestre la cámara logró colocar aproximadamente 1200 viviendas de las cuales más de 980 pertenecen a viviendas de interés social y el resto a viviendas de segmento medio medio alto los requisitos para optar a una vivienda serán sencillos y la feria contará con asesores de ventas que brindarán la información de las diferentes opciones que se ajustan a la capacidad de adquisición de las familias interesadas hablamos de condiciones hablamos de plazo tasa y prima un plazo de hasta 25 años una una prima de hasta el 10 por ciento y una tasa que anda desde el 7.13 subsidiada por 10 años contamos con amplios planes de financiamiento planes que se adecúan a las necesidades de cada persona y para un financiamiento los requisitos son muy sencillos necesitamos solamente tres cosas necesitamos que presente cédula de identidad que llene una solicitud de crédito y que presente un comprobante de ingreso es para el año 2022 este sector se ha propuesto como meta la colocación de 3.000 viviendas la expo feria estará abierta a todo público en el centro de convenciones crown plaza de 10 de la mañana a 7 de la noche en acción 10 geraldín domínguez en la ciudad de juigalpa se realizó la trigésima primera edición de la feria del maíz en la que se anuncia la llegada de las fiestas patronales en honor a la asunción de la virgen maría una gama de productos elaborados a base de maíz fueron degustados en la 31 edición de la feria somos hijos del maíz celebrada este miércoles en huigalpa no hay ninguna casa en todo nicaragua que no se consumen los derivados del maíz porque esta forma parte además de ser el alimento básico para todos los nicaragüenses forma parte de la dieta diaria de todos los nicaragüenses los expositores resaltaron la buena venta de productos elaborados a base de maíz atón elote y el tamale y huirila buenísima para todos los que estamos aquí le agradecemos a todos los que nos invitan a esta feria darnos un espacio donde nosotros podamos también vender nuestros productos y obtener mejores ingresos para la sobrevivencia de nuestras familias la directora de la escuela normal regional gregorio aguilar barea aseguró que es un reto mantener viva la feria del maíz claro que es un reto porque recordemos de que tenemos la misión de continuar replicando culturalmente todo lo que nuestros antepasados nos heredaron y ellos como maestros de educación primaria al niño y a la niña que le van a dar clases van a formar también tienen que inculcarle esta gran historia la feria somos hijos del maíz fue impulsada por el profesor hermin de castillo urbina actual alcalde de huigalpa cuando era director de la escuela normal gregorio aguilar barbarea les informó marvin antonio miranda y bonilla a dos años de haberse suspendido por la actual crisis sanitaria este año se reanuda la novena peregrinación mariana al volcán cerro negro en penitencia por el peligro que representan las pandemias para las familias nicaragüenses católicos de león realizarán la novena peregrinación mariana al volcán cerro negro esta vez en penitencia por el bienestar de las familias nicaragüenses tras luchar con la actual crisis sanitaria de la cobi 19 esta es una iniciativa para recordar que en 1947 la erupción del cerro negro estuvo afectando a la ciudad león y que en ese momento pues monseñor isidro augusto vio y reyes que toma la iniciativa junto con los católicos de ese momento de la ciudad para pedirle que se celebrara una purísima una gritería de penitencia en ese sentido pues el pueblo aclamó que sí pues que estaba de acuerdo y se inició de esa manera esta gritería de penitencia que está cumpliendo 75 años en este 2022 debido a la pandemia esta peregrinación se había suspendido dos años consecutivos y este 14 de agosto por la mañana y mediodía la falda del volcán cerro negro en el departamento de león estará llena de fervor mariano de acuerdo jacinto salinas promotor cultural y coordinador de dicha peregrinación que la mantengamos viva y que de esta manera pues nosotros cada leonés levanta en su casa un altar recordando esa fecha en su mayoría pues son altares elaborados con la imagen del cerro negro los devotos de león y chinandega participarán en esta actividad como parte esencial de la gritería chiquita en acción 10 daniel lópez roxy williams una joven mezquita originaria del municipio de pilgui aspira a ser la primera astronauta nicaragüense ella participó en un simposio de la nace y actualmente reside en costa rica donde recibe preparación para poder cumplir sus sueños josé abraham sánchez nos cuenta esta historia roxy williams podría ser la primer mujer nicaragüense en convertirse en astronauta y trabajar para la administración nacional de aeronáutica y el espacio conocida como nasa desde bilwi puerto cabeza a los nueve años se trasladó a managua y únicamente hablaba en mis quito pero ahora estudia en costa rica en el futuro me veo ya esté terminando mi carrera claro teniendo mi maestría que quisiera tener una maestría en ingeniería aeroespacial y además de eso iría preparándome y entrenando para poder aplicar a ser una astronauta este y trabajar para alguna agencia espacial la meta es trabajar para la nasa y ser astronauta para la nasa y así poder lograr llegar al espacio en el camino a su carrera recibió un premio internacional participando en un simposio de la nasa destacándose entre 30 jóvenes de todo el mundo muchas veces cuando se habla de el espacio lo primero con lo que se relaciona es astronautas o la estación internacional espacial entonces en muchas ocasiones esta es una confusión grande porque la parte espacial tiene muchísimas más aplicaciones no solamente en el espacio sino en la tierra también quería ser presidenta del país pero su profesor julio vanini le hizo cambiar de parecer cuando participó en una competencia sin saber cómo resolver problemas mediante la tecnología espacial utilizando datos de la nasa en esa competencia conocí al profesor julio vanini y él me dijo este una frase que que cambió toda mi perspectiva de lo que pensaba y él me dijo a mí porque en lugar de ser presidenta porque yo le había dicho que quería ser la siguiente presidente de nicaragua porque no quiere ser la primera este la primera persona en nicaragua en ser astronauta en la migente náxagoplikinani maywansna en cupi razma en daoanyamnima mundia rossi williams de 21 años es estudiante de ingeniería en software de la universidad latinoamericana de ciencias y tecnología en costa rica como parte de sus clases armó un cohete de combustible sólido que luego fue lanzado sus sueños es promover en nicaragua la educación espacial josé abran sánchez acción 10 continuamos con más de acción 10 una discusión al calor de los tragos ocasionó que un hombre matara a su mejor amigo de varias puñaladas el hecho ocurrió en el municipio de guaspan región autónoma del atlántico norte a como dicen el diablo anda suelto en medio de una discusión al calor de los tragos entre dos amigos ocurrió una desgracia johnny bordas de 26 años dio muerte de varias puñaladas a su mejor amigo de infancia la víctima mortal identificado como oftal miguel de 36 años era hijo de un reverendo conocido como ray miguel de la iglesia moraba según testigos oculares fuera de cámara manifestaron que los hombres ingerían licor desde tempranas horas de la mañana luego iniciaron con la discusión supuestamente por una mujer donde johnny sacó el cuchillo y atacó a su amigo dejándolo tendido en el suelo lugar donde murió al instante el supuesto asesino ya fue capturado por la policía nacional en las próximas horas pasará a la orden público del juez por el delito que cometió mientras tanto un testigo fuera de cámara dijo que por una mujer perdió a un amigo este hecho se registró en la comunidad de saupuca que significa tierra virgen del municipio de guaspan río coco de la costa caribe norte de nicaragua desde la ciudad de vilu y portocabezas les informó para acción 10 georgina vargas hasta managua vino una madre de familia para pedir ayuda a la audiencia de este medio de comunicación y así dar con el paradero de su hijo quien salió de su casa el pasado 8 de junio los detalles con jimmy romero angustiada llegó doña maría concepción ramírez gámez a las instalaciones de canal 10 para pedir ayuda a la teleaudiencia y localizar a su hijo de 27 años de edad que padece de problemas mentales y no ha llegado a su vivienda desde el pasado 8 de junio porque no lo encuentro en ningún lado pues que si me pueden ayudar a buscarlo con interpor fuera del país en todas las inmigraciones de los eeuu de méxico guatemala el salvador y honduras costa rica pues porque puede hacer que se haya ido digo yo porque él tenía intención de salir fuera del país no la última vez que salió dijo voy a ir a buscar a mi esposa guatemala parece que como él tiene problema mental entonces decía así pero esa vez desde que el chabro salió ya no voy a llegar a la casa ya su madre dice que él ha estado internado en varias ocasiones en centros psiquiátricos sin embargo la última vez médicos del centro de salud de estelí no quisieron extenderle una orden para ser remitido nuevamente a un centro de managua este psiquiátrico ahorita me ha estado diciendo ya ya está el chabro para que lo traigas para internarlo aquí en el psiquiátrico no le digo no lo he encontrado todavía por ningún lado aparece pero él había permanecido internado allá en estelí no a él lo mira el doctor parralito que una linda persona una buena persona tiene 20 años de verlo y atenderlo pues y él éste también me ha apoyado bastante es una linda persona el psiquiátrico también me ha apoyado bastante pero la persona que no me quiso apoyar fue esta señora no me quiso a la referencia usted sabe del paradero de este joven puede llamar al número celular 85 30 70 97 quien reside en el barrio carlos núñez telles del departamento de estelí jimmy romero acción 10 desesperados se encuentran familiares del joven manuel alberto salgado quien desde el pasado 4 de agosto está desaparecido hasta las instalaciones de canal 10 se presentó la joven judith garcía jimmy en busca de su hermano manuel alberto salgado jimmy de 19 años de edad quien se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 4 de agosto él es habitante de la comarca los cedros en carretera vieja león no él no tiene teléfono no tiene nada con que comunicarse si alguien no ha visto tenemos que se haya ido a algún departamento salgado jimmy fue visto por última vez en la terminal de la ruta 266 ubicada en la zona franca las mercedes en managua si usted amigo televidente conoce del paradero y tiene información de este joven puede comunicarse con sus familiares a los números telefónicos en pantalla con imágenes de ángel ruiz informó para acción 10 heidi estrada antes de finalizar feliz cumpleaños para amy carrillo quien cumple 19 años muchas bendiciones leslie hernández cumple un año más de vida hoy jueves 11 de agosto muchas felicidades también queremos saludar a la pequeña lía camila larga espada por estar cumpliendo cinco añitos de feliz vida saludos muy especiales de parte de sus padres y un saludo muy especial también a la señora villa campos por estar cumpliendo un año más de vida muchísimas bendiciones de parte de sus hijos nietos y demás familiares si llegamos al final gracias por habernos acompañado feliz noche esto fue acción 10 cara a cara con la noticia